Chicos, quiero decirles de que ha salido un nuevo código donde tú vas a poder conseguir una skin, ¿vale? Y dependiendo de algunas acciones, puede que la consigas totalmente gratis. Te voy a explicar todo esto en este video, por lo menos en los primeros 3 minutos, ¿vale? Y para las personas que se les dificulte todo esto de obtener la skin, no te preocupes, voy a tratar de regalar 3 skins de estas, porque ya tengo 3 códigos, ¿vale? Así que simplemente quiero decirte, voy dejándole un buen me gusta y cada 500 likes voy a ver si es que saco 3 códigos y ponerlos en la comunidad, en este video, en el siguiente o en Instagram, donde sea, para que puedan canjearlos, ¿vale? Así que nada, espero que les guste todo este evento, espero que les guste el nuevo código que ha salido y vamos a comenzar. Yo soy Dimitri y espero que te guste todo lo que te traigo el día de hoy. Como te dije, voy a tratar de explicarte en los primeros 3 minutos todo esto, ¿vale? Así que antes de comenzar con todo, quiero contarte que tengo un sexy patrocinador y es de que SonExpress me ha permitido traerles este video, así que si pueden comprar o si les gustaría unos cockpoints más económicos, les dejo el link aquí abajo en la descripción. Es la mejor tienda actualmente para comprar unos buenos cockpoints. Bueno, pero dejando todo esto de lado, quiero decirles de que ahora sí, en este minuto y medio que me sobra de los 3, te voy a explicar rápido qué no más necesitas. Lo primero es de que Amazon, así como lo estás escuchando, Amazon acaba de sacar un nuevo evento. Un evento donde está regalando este Kruger, que si no estoy mal era de cajas de paga, cajas gratuitas, pero era suerte, ¿vale? Si es que lo conseguías o no. No estoy al 100% seguro, pero creo que sí que era de paga, ¿vale? Después como que lo metieron en desafíos diarios. ¡Cállate que estás, hija de puta! Pero, qué oportunas son mis alertas de directo. Pero bueno, quiero decirles, a la mayoría o literalmente a lo largo de todo este tiempo no se han estado dando basura en los códigos y que den esta skin, yo creo que vale muchísimo la pena. ¿La puedes conseguir gratuitamente? Sí, ¿vale? Yo te voy a explicar cómo y necesitas meterla en esta página que estás viendo aquí. Así que chicos, una vez más, espero que les sirva este video, espero que les guste. Y nada, ahora sí, ya han pasado los 3 minutos. Literalmente te voy a dejar el link en la descripción de este video o en el primer comentario fijado junto a la página de Redemption y te voy a explicar ahorita cómo conseguirlo, cómo tenerlo y cómo que te llegue a la cuenta. Y por último, voy a dar unos comentarios que creo que sobre todo esto, pues, vale bastante la pena. Por eso le he hecho este video. Pues bien, lo primero es de que si tú tienes Amazon Prime, puedes conseguirlo, puedes obtenerlo. Si no lo tienes, puedes usar su periodo de prueba de 7 días o 30 días totalmente gratuito. Aquí, ¿vale? En este apartado de aquí. Ahora bien, si tú no tienes Amazon Prime, ¿cómo lo consigues? Entra al link, necesitas una tarjeta solamente momentáneamente o puedes, yo qué sé, pedirle a algún familiar unos segundos. No te van a cobrar nada. Obviamente debes cancelar la suscripción después del periodo de prueba o después de obtener la skin como tú quieras. O si te gustan los servicios de Amazon Prime, puedes seguirle, ¿vale? O sea, puedes quedarte con Amazon Prime. Pero bueno, yo tengo Amazon Prime en una cuenta personal mía, puedo obtener todo esto y listo. Y tengo amigos estadounidenses que tienen esto y ni siquiera lo usan, ¿vale? Así que por ello ya tengo tres códigos que ahorita podría simplemente ponerlos, pero ya te digo, si es que llegan a esa pequeña meta de likes de 500 likes antes de que termine el día, vamos a dar tres códigos. Pero bien, aquí ponemos obtener código y te dice prueba gratuita de siete días. Como te digo, si tú ya tienes Amazon Prime o si tienes esto, te lo van a otorgar directamente. Entonces, si ya te otorgan directamente esto, deben darte un código. Ese código lo debes poner aquí, ¿vale? Debes poner aquí tu código que te hayan dado. Y el UID, ¿de dónde lo sacas? Esto lo estoy explicando para los nuevos jugadores. Te vas exactamente donde está tu nombre, te vas a básico, al frente donde está tu clan hay unos números. Esos números son tu UID. Puedes copiarlos y ponerlos directamente, o bueno, donde tú quieras recopiarlos y ponerlos aquí. Este número es totalmente falso, es aleatorio lo que yo he escogido y listo. Una vez tengas todo esto, aplastas su mic, te va a decir canjeado. A mí me debe salir error porque no está bien puesto, pero a ti te debe decir canjeado correctamente. Una vez tengas canjeado correctamente, vuélvete a la aplicación de Call of Duty Mobile y vete a la parte donde dice mensajes. Te debe llegar un mensaje con la skin y debes canjearla y listo, ¿vale? Una vez canjeado todo eso, debería llegarte la skin ya a tu correo, a tu cuenta personal y ya la tendrías disponible para usarla. No es tan complicado. Se ve un proceso tedioso largo, en especial el apartado donde tienes que tener Prime y todo esto. Y como te digo, si tú tienes tarjeta, no te van a cobrar, es totalmente gratuito los primeros días. Pero ya te digo, si tú no tienes tarjeta, puedes pedir ayuda a alguien mayor. Razones por las cuales creo que a muchas personas les va a dar huevo a esto o no les va a gustar. Una, porque está fuera de Call of Duty. Dos, porque tienes que inscribirte en una suscripción. Y seguramente, si es que eres olvidadizo, te van a cobrar el siguiente mes. O si te gusta, pues te quedas con ellos. Y tres, puede que el periodo de prueba tal vez no funcione. Y esto quiero dejarlo claro y es de que yo no uso el periodo de prueba. Simplemente he escuchado a muchos creadores que dicen que el periodo de prueba funciona correctamente. Y te la dan gratuitamente. Así que, no lo sé. O sea, quisiera saber también en los comentarios si es que a ustedes les funciona o no. Igualmente puede ser una buena alternativa. Así que nada, de momento yo creo que estaría todo explicado aquí. Los anteriores meses, los anteriores, bueno, todo este año y el año anterior a este. Call of Duty Mobile o dio códigos basura, códigos verdes o azules que no valían la pena. O simplemente no dio nada y la comunidad se sentía muerta, sí. Así que me parece esto de un skin que por lo menos vale la pena hablarlo, mencionarlo. Si es que eres nuevo o si simplemente no la tenías. Así que, de momento yo creo que me estaría despidiendo. Espero que les haya gustado todo lo que les traje el día de hoy. Y nada, te veo hasta un próximo video. Chao, chao. Cuídate. Y por cierto, muchas gracias a todos los nuevos miembros que se han unido a este sexy canal. Los aprecio bastante. Me apoyan bastante, chicos. Chau, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.